Dios le bendiga y en esta ocasión me gustaría compartir con usted un pequeño mensaje basado en una peculiar historia bíblica. Bajo el título, nada se supo del asunto. Segundo Samuel 17, 19 nos dice Y tomando a la mujer de la casa una manta, le extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano tillado, y nada se supo del asunto. Una de las experiencias más difíciles de David fue enfrentar la traición de su propio hijo Absalom. De los espías Aymás y Jonatán dependían el éxito para combatir a los rebeldes, pero el plan falló a ellos ser vistos. Así que como opción inmediata se escondieron en un pozo, donde claramente eran vulnerables a la vista del enemigo. Así que una osada mujer le salva la vida, tomando una manta y extendiéndola sobre la boca del pozo. Vencidos los traidores, David regresa en victoria, pone orden, toma decisiones, hace arreglos, y aunque parezca inaudito, de la gente salvadora de aquella mujer, nada se supo. Sin embargo, ella nunca reclamó para sí, y exigió el justo reconocimiento, que no recibió por haber sido la que salvó el día. Experiencias como esta ocurren a diario en el ministerio. La tendencia del hombre es al olvido y la ingratitud. No obstante, Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Si tienes en las manos la oportunidad de servir a Dios, hazlo, no importa si nada se sabe del asunto. Tu Dios, que es fiel, te recompensará, porque Él viene pronto y su galardón con Él. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.